Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en la poralcucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Repasamos a continuación algunos de los titulares que nos han dejado los primeros días de la comunidad foral en la nueva normalidad. Un fin de las restricciones que llegaba con un repunte de casos con foco en dos reuniones sociales. Primeras horas de Navarra fuera del estado de alarma y primer repunte de casos de coronavirus en varios días. Bueno, pues tenemos un repunte de casos. Y es que de 21 contagios que reporta hoy el gobierno foral, 12 se han producido en dos focos sociales. Es un aumento de casos en un ámbito de relaciones familiares y sociales. Según ha podido saber, esta casa se produjeron en el barrio de Iturrama de Pamplona, que se pudo extender a Barañain. Otro de los casos se ha detectado en la zona norte, en Zumbilla, también con una posible extensión del contagio a otras localidades cercanas. La identificación para aislamiento de los casos de este hecho se hace todo un seguimiento de con qué persona se ha estado en el ámbito familiar, en el ámbito social y en el ámbito laboral. Los contactos que he comentado, que hemos identificado, porque además eso se les hace PCR de manera precoz a todos, y ha sido precoz, han sido en estos ámbitos. Salud asegura que este aumento de casos está controlado, pero el Ejecutivo incide en la importancia de seguir manteniendo las medidas preventivas. Pero que nos hacen estar alarmas y nos hacen además reivindicar el valor de la prudencia, el valor de la distancia física y el mantenimiento de esa prudencia y esa distancia. Precisamente hoy, el Ejecutivo ha presentado una campaña de concienciación para seguir manteniendo las medidas de prevención. Salud por la reapertura de Napardi para que todo vaya bien. Primer almuerzo en Napardi, después de 100 días. Unas cocuchas de bacalao y huevo frito. Comida rica y amigos, pero también medidas de seguridad. No puedes deambular por la sociedad, tienes que llevar mascarilla, las barras del barras hemos cancelado. Por delante, unos sanfermines diferentes para todos, también aquí. El principal refugio que nos queda es Napardi. Los que no tienen sociedad gastronómica disfrutan de las terrazas, ya hoy abiertas al 100% de su capacidad. Estamos con las amigas y tan estupendamente. Una plaza del Castillo donde vemos los primeros turistas en la ciudad. De Valencia. Ya teníamos pensado antes de toda esta situación. Y mientras comienzan a llegar poco a poco, otros por fin pueden salir de aquí. Algo nuevo. Nuevos horizontes. Estoy empadronado de San Vicente Labarquera. Las localidades poco a poco recuperan el pulso, abriendo parques, fuentes y ascensores. Con mucha seguridad y con su esto, cumpliendo las normas, ya está. Pero recordando que la llamada nueva normalidad no significa que el virus ya no exista. A esta imagen. De esta otra tan solo les separa una semana de diferencia. Estaba cerrado esto todo, que no había nadie. Las ventas de Dancharinea empiezan a ver la luz al final del túnel tras la apertura de las fronteras con Francia. A ver si se anima. Y esto es progresivo y va y recuperamos como antes. Poco a poco las ventas de Dancharinea vuelven a la normalidad y poco a poco van recuperando la actividad, aunque no a niveles habituales en estas fechas. La clientela francesa ya tenía ganas de venir a comprar aquí especialmente tabaco. Hoy está con el tabaco, que es habitual. Está con la carne y con el tema de alimentación de la bebida. Durante el estado de alarma tan solo han estado abiertos el 10% de los establecimientos comerciales. La pérdida ha sido muchísimas. Tuvimos que mandar el mismo fin de semana, un sábado o domingo, todo lo que era tema de restauración, temas de moda, cerca de 200 personas de un día para otro para decirles que se tenía que quedar a casa. Ahora, todas han subido las persianas y el tránsito de vehículos comienza a ganar espacio. Todavía hay menos, pero bueno, ya estarán más movimientos. Y me han dicho que hoy estaba petado Dancharinea, pero tampoco me parece tanto para lo que suele estar en verano y ya en esta época. Bastante, mucho menos de la mitad para estas fechas. Aun sin la afluencia que acostumbra para estas fechas, esta imagen de Dancharinea es lo más parecido a su estado natural. Pronto esperan que esta nueva normalidad cambie la situación anterior de la crisis del coronavirus. El martes, casi 4.000 estudiantes navarros se enfrentaban a la EBAO a la prueba de acceso a la universidad que se celebraba bajo extraordinarias medidas de prevención y educación presentaba su plan de contingencia elaborado para el comienzo del curso escolar en septiembre. Tengo lengua e historia hoy en Iturrama, mañana también en Iturrama tengo euskera e inglés y pasado me llevan a Basoco a hacer mates y las mates de letras también. Voy a hacer el último repaso de literatura de lengua antes de ir al examen. A ver si me he metido todo. Mascarilla. Amor, me dejo aquí el móvil, ¿vale? Vale. Está todo muy bien, ¿vale? ¿Qué es la cosa? Ala, luego me cuentas, ¿vale? Vale, amor. Nos tenemos que lavar las manos con gel y nos han dividido en grupos del apellido para así no, para que no haya aglomeraciones al entrar al instituto. La verdad es que mucho porque llevo esperando este, o sea, este momento mucho tiempo. Bueno, yo no estoy muy nerviosa porque a mí me aceptaron ya hace unos meses en la Universidad de Navarra, entonces pues no tengo esa presión de conseguir una nota muy alta. Yo sí, yo estoy muy nerviosa. Si apruebo y saco una nota depende si entro en la universidad o no. A ver, nervioso, no estoy como si estuviera tirado en la playa de vacaciones, pero nervioso, nervioso tampoco estoy. Yo la verdad es que estoy bastante tranquilo, un poco de cosa hay, pero bueno, espero hacerlo bien y tengo ganas de hacerlo. Yo creo que nos ha beneficiado porque vale que no hemos dado alguna materia, pero al final hemos podido descartar esa materia que no hemos dado. Yo creo que, a ver, es cierto que nos han ayudado, pero también nos ha perjudicado a la hora de llevar el estrés y los estudios y todo. Ane, Amaya, Iker o Ñigo son cuatro de los 3.815 estudiantes que hoy hacen frente a la EBAU, la prueba que guiará su futuro. Incertidumbre sobre cómo se volverá a las aulas en septiembre. Es imprevisible. En todo momento se revisará dependiendo de la evolución de la pandemia. El sistema educativo tiene que tener la capacidad de adaptarse de forma necesaria a las distintas hipotéticas realidades que se puedan producir, partiendo de las premisas de garantizar la seguridad y la salud del personal empleado y del alumnado en primer lugar. Para ello se introducen dos nuevas variables, lo que denominan sistema de sectores bloqueantes y grupos estables de convivencia. Estarán compuestos por un máximo de 25 alumnos y alumnas y el equipo docente que lo atiende y que estará prácticamente aislado del resto de grupos del centro educativo. En estos grupos el movimiento dentro del aula es libre. Estén de alguna manera aislados o tengan el menor contacto posible para evitar posibles contagios. Estos grupos se forman como medida de seguridad ante posibles rebrotes. Ante la aparición de un brote se puede aislar todo el sector, poniendo en cuarentena a las personas, mientras que los demás sectores pueden seguir funcionando bajo un sistema de estrecha vigilancia y alerta. Se contemplan cuatro escenarios. El primero se sitúa dentro de la nueva normalidad. Aquí la actividad es presencial para todo el alumnado y la jornada es la habitual, con el servicio de comedor y transporte. En un segundo escenario, donde hubiera un pequeño repunte de casos controlados, la actividad se mantiene de forma presencial pero se suprime el comedor. También se eliminan las especialidades donde se mezclan grupos, como por ejemplo religión o vascuence. Si la pandemia fuera ganando terreno, existe un tercer escenario. Solo las clases de educación infantil y primaria serían presenciales y se suprimiría la figura del docente especialista dando paso a los tutores. Finalmente, un cuarto escenario contempla una situación descontrolada donde se procedería al cierre total de los centros educativos. Los equipos directivos de cada centro tendrán que tener cerrada la planificación de estos supuestos para antes de septiembre. Nunca se habían enfrentado a una pandemia como la del coronavirus. Miedo, miedo tal. Y conforme entré a tratar con pacientes con coronavirus, pues también una incertidumbre personal de me contagiaré, no me contagiaré. Por eso viven con preocupación los repuntes que está habiendo en Navarra. Hay compañeros que efectivamente se mueren de la rabia observando efectivamente ciertos comportamientos sociales de chavales o gente que no cumple las normas. Es verdad que ahora la sanidad, los hospitales y los profesionales están más preparados y conocen más sobre el virus, pero insisten en que no hay que bajar la guardia. Tenemos que incorporar nuevas estrategias, la mascarilla, la distancia social, los no abrazos, a mí me cuesta, los no abrazos, pero yo creo que hay que hacerlo, es que yo creo que merece la pena. El mensaje tiene que incidir sobre igual los grupos sociales no vulnerables, bueno, pues ellos hay que incidir en que no se puede bajar la guardia. Seguirán estando al pie del cañón, pero es labor de toda la sociedad evitar que tengan que volver a vivir momentos tan duros como los de apenas hace tres meses. Algunos bares de Pamplona decidían cerrar por responsabilidad los días 6 y 7 de julio, coincidiendo con los no Sanfermines y salíamos a comprobar cómo llevan los navarros la obligación de la mascarilla con las altas temperaturas. El objetivo es evitar esta imagen en tiempos de pandemia. ¿Cómo vamos a vender Pamplona? ¿Como ciudad, como destino seguro y serio y responsable o como un destino de desmadre? A pesar de tener todas las reservas completas para los almuerzos el 6 y 7 de julio, lo que se denomina los no Sanfermines, este bar, el bar Cancha, ha decidido cerrar por responsabilidad y para evitar aglomeraciones. Te hace pensar, o sea, tanta reserva, dices, pero claro, tú multiplicas por bares y dices ¿cuánta gente va a haber por Pamplona? Bajan la persiana y renuncian por responsabilidad a las ganancias que podrían haber sacado esos días. Puede ser un dinero que igual no sale caro. Es fenomenal que cierren absolutamente todo. Hombre, es lo más prudente, por supuesto, ¿no? Claro que no están las cosas, da mucha pena, muchísima, pero es lo más prudente. Lo entiendo también por las circunstancias. No es momento de aglomeraciones, se nos va a ir de las manos, vamos a salir en las noticias. Ante esta situación crece la preocupación en el sector hostelero. A partir de las 12, ¿cómo conseguimos que la gente respete el metro y medio, después de dos copas, la gente que pueda ver en cada bar? Es que es imposible. Intentar descongestionar la calle, como sea, el día 6 y 7, que es lo que más miedo nos da a todos en general. Para dar respuesta a los interrogantes sobre los almuerzos y las aglomeraciones, se ha convocado el próximo 1 de julio una reunión telemática de la Mesa de los San Fermines. Ahí, colectivos y grupos municipales insistirán en la idea de la cancelación total de los eventos festivos. Además, este viernes, la presidenta de Navarra y el alcalde de Pamplona se reunirán en un desayuno informativo para hablar sobre la suspensión de los San Fermines. Es la tendencia de la temporada. Junto a las gafas de sol, la mascarilla es un complemento obligatorio, pero tiene un enemigo, el verano. Fatal, la verdad, es muy agobiante, más porque te cuesta respirar. Te agobia un poco, la verdad, y como está haciendo ya, cada vez sube la temperatura. Algunos se lo toman con humor e incluso se atreven a comparar. Peor que con el frío, porque con el frío abriga, pero también se te empañan las gafas. Acostumbrarse a llevarla tantas horas no es fácil y ya se notan las secuelas. De hecho, yo tengo que tener un speedy-fem porque llega un punto que del calor de aquí y el calor de fuera me da dolor de cabeza. Desprenderse de ella por un momento es todo un gusto. Te la quitas para tomarte una caña, te la quitas para tomar un pinchito y luego te la vuelves a poner y nada, ya nos vamos familiarizando. No la hubiéramos elegido como complemento para todo el verano, pero no nos queda otra. Es más, nos interesa despedir a la pandemia esta. Y si queremos, pues nos tenemos que soportar con el calor y con otras muchas cosas. Aprieta la mascarilla y también el calor. Esta es la primera ola por altas temperaturas que ha activado la alerta amarilla en prácticamente toda Navarra. Es una imagen insólita, una noche de San Juan sin su tradicional hoguera. Solía ver hoy, no sé si se habrá este año. No, pero este año no habrá, sí. Anoche no prendió la mecha de ninguna. Tampoco se celebraron los rituales que le acompañan. Nubos altos, no se arrojaron los apuntes de bachillerato para mantener vivo el fuego y menos aún el asado en parrillas. Y se asaban sardines, se asaban de todas las cosas. Y luego venía un olor a chistorra y a tocino. Los agentes de policía municipal de Pamplona controlaron todos los rincones donde es habitual montar las hogueras. Suele estar esto vacío, totalmente vacío. Se avisa días antes y se vacía todo el parking. Prácticamente no se permite el estacionamiento para poder realizar o hacer o montar las hogueras. Y en este caso, como podéis comprobar, no hay nada preparado ni está el parking como está habitualmente. En este caso tenemos aviso de estar toda la noche pendientes de que si se prende fuego, si se encena alguna hoguera, pues estar preparados para actuar en este caso. En principio no hay ni una sola zona en la que hemos visto ninguna hoguera preparada. La que se considera la noche más corta y mágica del año alrededor de una hoguera tendrá que esperar al año que viene para recuperar la chispa perdida. El jueves el Parlamento Foral aprobaba el plan Reactivar Navarra, que tiene como objetivo relanzar a la comunidad foral tras el parón obligado de la pandemia y otras medidas encaminadas a ese mismo objetivo. En Tudela, el alcalde Alejandro Toquero hacía balance de su primer año de legislatura. El plan Reactivar Navarra llegaba al Pleno de hoy con el apoyo de Navarra suma las 126 propuestas aprobadas y debatidas en comisión. Pero nada más lejos de la realidad de lo que ha ocurrido hoy. Iniciaba así su discurso la portavoz socialista. Hemos tenido bien claro que lo que no se iba a hacer era poner en marcha todas esas recetas que se pusieron en la anterior crisis. Y a partir de ahí añadía esto. Las palabras que se ha escuchado a lo largo de estas semanas hablando de paripe y de inutilidad de esta comisión. Y tristemente aquí algunos y algunas han entendido, entendieron, que esta crisis, que esta pandemia era una magnífica, magnífica oportunidad para desgastar al Gobierno. Palabras que han mostrado el lado más severo del líder de la oposición. Después de oírla votaría no. ¿Y sabe qué ocurre si votamos no, señor Aunzo? Pues que si Izquierda Unida se abstiene, si Podemos se abstiene, si DHB se abstiene y Navarra suma vota no, esto hoy no se aprueba en esta Cámara. Este plan hoy no se aprueba en esta Cámara. Tal ha sido el enfado de Navarra suma que de su inicial voto a favor de las propuestas no solo ha pasado la abstención, sino que calificaba así el discurso de la portavoz socialista. Su discurso de hoy ha sido una estupidez política enorme. Si no saben comportarse como un partido de Gobierno, señor Aunzo, al menos dejen de provocar, porque es que parece mentira. Parece mentira. Por responsabilidad con los navarros nos vamos a abstener. Y con esa abstención se podrá aprobar este plan. No nos den las gracias, no hace ninguna falta. Yo me conformo, no se rían señor Alzórrid, no se rían señores del Gobierno. Yo me conformo con que nos respeten y no nos falten una vez más. Y cada día, cada día que tenemos un pleno en esta Cámara. Sin sorpresas entre los socios de Gobierno que han mantenido sus posiciones ante el plan Reactivar Navarra, propuestas en salud para hacer frente a futuros rebrotes del COVID-19 en materia económica para trabajar en un plan de empleo o impulsar un plan renove foral, además de mantener el impulso al tren de altas prestaciones y al canal de Navarra. También se aboga por un pacto por la educación, pero parte de los socios mantenían su abstención ante medidas, en cualquier caso que contentan más o menos. Vemos un impulso al tren de alta velocidad, vemos el Consejo de Diálogo Social, vemos que no se trata la fiscalidad. Y estas cuestiones, de primeras, nos llevan a una abstención. No es suficiente para impedir esos recortes sociales y laborales, no es suficiente para fortalecer el desarrollo económico-industrial. Junto al Grupo Socialista, tan solo Gueroa Bay mantenía el apoyo a las propuestas y mostraba su sorpresa por la buena disposición de los grupos en la Comisión frente al resultado obtenido. Yo no sé si es la crónica de una muerte anunciada, la de la Comisión, entiéndase y sus conclusiones, o es solo la crónica de una abstención anunciada y por lo tanto permítanme desde el respeto político de un postureo. Desde la oposición, E. H. Bildu enviaba con su abstención este mensaje al Gobierno de Chivite. Que más allá de operaciones de marketing y propaganda, que están muy bien, sobre todo para los propios, haga de este proceso un proceso participativo real. Y tras el debate, 20 votos a favor, 30 abstenciones. Quedan, por tanto, aprobadas las conclusiones de la Comisión Especial reactivar Navarra-Nafarroa-Suspertu. Toquero hace balance. Este balance es otro punto, también fuerte. Y a tener en cuenta, Navarra-Suma está más fuerte que nunca. La coalición en Tudela goza de una excelente salud y la foto es esta. Las tres fuerzas que la integran. Y que somos uno y que trabajamos por un bien superior. Y es Tudela. Un año de legislatura marcado por los últimos cuatro meses por el coronavirus. De hecho, este balance, más que de un año, tras los últimos cuatro meses de locos que hemos tenido, pues parece más de un siglo. Guiado dice por el parámetro de la transparencia, durante todo el año han estado trabajando desde todas las áreas de forma transversal. Y el equipo de gobierno dice que no se entiende sin ninguna de las áreas que lo componen. Es decir, festejos no se entiende sin comercio, comercio no se entiende sin turismo y sin la hostelería. Y esa es la línea, esa es la línea a trabajar. Señala que tomó posesión en un momento donde había fraudes con los empadronamientos, goteras en los polideportivos o relaciones rotas con las juderías. Lo define como un ayuntamiento bloqueado y señalan que en un año han hecho más de lo que hizo el anterior equipo de gobierno. Añade además que lo han hecho sin dar la nota y sin rencillas internas. El viernes, la presidenta del gobierno, María Chivite, y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, mantenían un encuentro ante la inminente llegada de los no sanfermines. Ambos coincidían en pedir responsabilidad a la ciudadanía para evitar contagios. Van a ser el reflejo de todas las fiestas patronales de Navarra. La ciudadanía de Pamplona se enfrenta al examen de la no celebración de los sanfermines. El coronavirus tiene que estar por delante también de esa tradición. Sabemos que no es fácil dar el paso, por eso valoramos especialmente ese sentido de la responsabilidad y ese esfuerzo que sabemos supone tener que renunciar a las mejores fiestas del mundo. Hacen un llamamiento a no bajar la guardia. Que no podemos relajarnos, que no podemos pensar que todo está hecho porque ya estamos en la nueva normalidad. El virus sigue existiendo y debemos aprender a convivir con el virus. El día del no chupinazo se van a llevar a cabo medidas de control de aforo en la plaza del Castillo con un máximo de 3.600 personas a la vez. Parte de la plaza consistorial se vallará y no se permitirá la entrada de más de 400 personas. No habrá horario especial para bares ni villavesas. No va a haber nada que se parezca a un funcionamiento sanferminero cuando no hay sanfermines. Ven con buenos ojos la decisión de algunos bares de cerrar para evitar los almuerzos. Suponen juntarse, suponen compartir comida, bebida, cantar, estar en sitios cerrados con mucha gente. Todo eso es lo que no se debe hacer y por eso tenemos que asumir que ahora no es el momento de celebrar las fiestas. Tenemos que almorzar en casa o a lo mejor en un sitio más cercano y más tranquilo cerca de nuestras casas y no ir todo el mundo al mismo sitio por mucha tradición que haya. Quieren que sea un día más y recuerdan. Este año las jornadas nos las puede dar el coronavirus. No hay otro capótico que no sea el de la prudencia y el de la protección. Las peñas de Pamplona anunciaban que no organizarán actos y permanecerán cerradas al público durante los días de San Fermín. Las tradicionales pancartas cambian de formato y no saldrán a la calle. Este año se exhibirán en Baluarte hasta el 23 de julio. Las peñas hacían un llamamiento a los socios y a la ciudadanía de Pamplona para actuar con responsabilidad, cautela y cordura durante los no San Fermines. Nuestras peñas no se van a abrir al público, no vamos a funcionar como un bar cualquiera porque, como hemos dicho, este año toca, es un mensaje, creemos que, claro, a todos nos gusta San Fermín, a nosotros los primeros, pero este año nos toca actuar con responsabilidad y guardar esas fuerzas para el año que viene volver con más ganas. Creemos imprescindible reforzar la mesa de San Fermín y su capacidad. Hemos visto estos días cómo el ayuntamiento tiene una lógica preocupación por lo que pueda pasar, pero sigue actuando en solitario, sin buscar apoyos y consensos en la ciudad. Hace una semana anunció que padecía una enfermedad incurable. Utilizó una metáfora futbolística para revelar su cambio de vida. El navarro Juan Carlos Unzue ofreció en el programa de esta casa a la Muga una lección de vida. Pasado jueves, Juan Carlos Unzue anunciaba la dura enfermedad que sufría. Momento difícil, pero también de alivio, como reconocí este martes en Navarra Televisión. Siento casi, casi abrumado. Ha sido cada mensaje un chute de energía positiva. Para su nuevo objetivo, que nos otro quedara a conocer la enfermedad de la ELA. Conseguir esos recursos económicos para la investigación, pero también para que realmente los pacientes actuales tengan una vida digna. Unzue desvelaba que la falta de ganas por entrenar o practicar uno de sus deportes favoritos, la bicicleta, le pusieron en alerta. La sensación de falta de fuerza, de cansancio, más allá del que te provocaba, vamos a decir, mi trabajo en aquel momento como entrenador del Celta de Vigo. Esta falta un poco de ganas de practicar tu hobby, la bicicleta, porque al final mi cabeza estaba más pidiéndome descansa un rato, siéntate en el sofá, que te va a venir bien. Entonces, era, vamos a decir, una sensación nueva para mí. Le siguieron unos síntomas perceptibles que le revelaron la enfermedad a su madre de 93 años antes de que él mismo se lo contara. Tú te marchabas, yo te miraba desde el balcón y veía a tu hija y a tu mujer con las madridas delante y tú cojeando 10 metros más atrás. Entonces dices, ¿cómo les vamos a engañar? Es imposible. Tienen mucha experiencia, mucha sabiduría y esto va por todas las madres. Unzue se mostró a favor de la eutanasia si bien reclama una vida digna por medio de unos derechos iguales para todos. Este domingo se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI+. Desde esta casa nos sumamos a la conmemoración y lo hacemos con el libro del periodista Coich Foncillas que aborda la vida de la comunidad gay en Estados Unidos. Ya saben que tienen más información en nuestra página web navarratelevisión.es Sean felices. ¡Gracias! 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 Para dormir una siesta así de tranquilo hay que estar muy tranquilo para darte la tranquilidad que necesitas siempre tus seguros en Laboralcucha